El rapero Kanye West compra Parler, la red social de derecha. El también productor y actor había sido censurado en Instagram y Twitter por sus comentarios racistas y antisemitas. Parler estuvo vetada durante varios meses en 2021 en las plataformas de Apple y Google tras el asalto al Capitolio por seguidores del expresidente Donald Trump.